Va a ver mariachi, miren. Miren, pan de feria. ¿A quién le gusta el pan de feria? Papitas, azulitos, micheladas, y eso no tomamos nosotros, pero bueno. Estas puestitas de aquí no, son del tianguisón como tal de la feria. Nada más que como ahorita es temprano, pues yo creo que por eso no están todos puestos. Me encanta, me encanta todo esto, amigos. Miren. 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 Miren, me encanta. Miren. ¡Gracias! 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 ¿Podemos grabar como el día se le preguntaron? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tu parte era la de salsa. Ya ni modo. A ver voy yo. Ya llegamos a la casita. Por fin, después de que es que nomás íbamos al tianguis. Ya anduvimos viendo que el mariachi, que los danzantes. A un montón de, ¿cómo? Actividades, ¿no? Sí, hay mucha. Hay mucha actividad. Que échate un pulquito. Que el pulquito te hizo efecto de mal. Sí, amigos. Nunca me hacía efecto y ahora sí. Y solo fue un litro. No, fue un litro. Luego tomo más porque luego compramos uno para ella y uno para mí. Ay, té, no me delate. Ah, no, bueno, ¿qué probó es para mí? Sí. ¿Y ya, que ya probé uno? Sí. Ya, no, no sé. A lo mejor por el cansancio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, miren, venimos bien cargados hoy. Eso sí, venimos al cien. Con un montón de cosas que compramos para la comida. Ahorita se las enseñamos. Vamos a llegarle. Miren, tengo a mis gallos gigantes sueltos. Y ahí se andan. Ay, no. Andan buscando pleito ahí abajo. Sí. Ya llegamos. Por fin, amigos. Bueno, ahora sí les vamos a mostrar todas las compras que hicimos. Para empezar, le compramos un filetito a Meli. Ese los gusta mucho. Es un filete de pescado como con harina frito. Creo que una vez lo hice aquí en el canal, ¿no? La receta. Y tiene un limoncito. Y ahorita se lo va a comer, así es que, bueno. Después otro algodón de azúcar que Meli sí se acabó el de ella. Miren, aquí está el palito y yo no me acabé el mío. Bueno, ni lo abrí. Lo voy a dejar para el ratito. Después una piña. Nos dijeron que la pelaban. Y bueno, pues está bien. Entonces nos pelaron nuestra piña. Pelaron la piña, pero no nos la ponen que era al refri. Después llevamos agua. Esto no lo compramos. Empezamos con la verdura jitomate. Porque en la semana voy a hacer este... ¿Qué voy a hacer? Sopa y ensalada. No voy a hacer ensalada y... ¿Qué otra cosa? Sopa. Ah, la sopa, sí. Cilantro. Cilantro por si... No nos encansa que tenemos. Ajá. Cortar a la planta. Chícharos para arroz. Porque quiero hacer arroz. Tomate para hacer chicharrón en salsa verde. Guisado. Ajá. En salsa verde con nopales. Y papas, desgraciadamente, no encontramos nopales. Una sopa de verdura. ¡Delicioso! Aguacatito. Aguacate. Pollo, pero hay que meterlo al refri. Déjenlo meterlo al refri. Pino, porque lo quiero para la ensalada. Ajá. También papas para el guisado de... Para el guisado del chicharrón. El chicharrón. Y pues lo que no puede faltar, amigos... Limones. Limoncitos. Ahora estuvo a 30 el kilo. Estuvo barato, eh. Ya está bajando el limón. Antes estaba eso, pero el medio. Después... Compramos una lechuga orejona. Para la ensalada. También. Ahí está el chicharrón. Chicharrón. Y la sandía. Y compramos una sandía. Ahora fue esa fruta. Luego compramos... Este... La voy a meter con la refri. Sí, métela. Luego compramos otras frutas, pero en esta ocasión quisimos traer esas dos. La vez pasada trajimos manzana y... Mango. Mango, sí. Ahorita no vimos tanto mango. La Meli viene bien cansada y ya calorada. Y... ¿Y qué creen? Compran mi regalo de cumpleaños. Ahí, en esa cajita que tiene Meli... Hay dos periquitos. Pasamos por la tienda de mascotas. Por una veterinaria. Ahí les grabé un poquito de los animales que tenían. Y nos gustaron dos. A mí me gustó una hembra. Que yo creo que es para... Para Marcelito porque nomás no quiere a Teresa. Pero bueno, voy a ver si escoge a Teresita o a esta nueva que traje. Y otro es un periquito que no sabemos si es macho o hembra, pero... Le gustó a él. Me gustan los colores, entonces pues vamos a ver qué anda. Vamos a tratar de hacerlo dosis. Sí, es su regalo de cumpleaños porque cumpleaños es el 26 de febrero. Ya casi. Entonces se le adelantó el regalo. Ahorita que lo saquemos se los enseño. Miren, viene el señor del ocelato. Winnie odia a ese señor. Pero le gustan los heladitos también. Y la Melisita no quiso helado hoy. No, no. Qué raro, ¿no? Esa niña es así de rara. La Melisita no quiso helado hoy. La Melisita no quiso helado hoy. Después de todo el ajetreo ya llegamos a la casa. Ah, pues sí, ya te les mostramos lo que compramos. Ay, no, no sé ni en qué día vivo. Bueno, vieron que compramos lechuga. Pues se supone que yo la iba a cocinar mañana, pero también se me antojó para hoy porque la lechuga es de tamaño grande. Entonces, sí nos alcanza para los dos días. Esta es una tinita con unas hojas y tengo otra tina con la misma cantidad de hojas. Entonces, es bastante. Así que vamos a comer ensalada más seguido. Con mucho tiempo. Sí. Miren. Se me antojó hacer una ensalada así, como que la lechuga finamente picada con pepino. Y también quiero rebanar un jitomate. Pero no lo voy a echar ahí porque creo que ese se echa a perder y puede echar a perder todo. Entonces, ese va a ser aparte. Aquí estoy picando la lechuga. Estas son las hojas que yo creo que ya no voy a usar porque es bastante. Y acá estoy haciendo unos nopalitos asados. Miren, ya es el último. Y de este lado estoy friendo unos bistecitos. Eso es lo que vamos a comer hoy. Algo rápido porque pues es fin de semana. Los fines de semana no acostumbramos a cocinar tan laborioso, ¿no? Es como más. Hace un calor, ¿verdad? Hace bastante calor. Bueno, voy a seguir picando mi ensalada. Yo dije, ¿y esto qué es? Ah, ya me acordé. En la mañana hicieron waffles. Bueno, tú hiciste waffles para desayunar. Y bueno, ahorita mi amorcito fue a la tienda y trajo maíz palomero. Saben que somos fanáticos de las palomitas y azúcar porque ya se nos va a acabar. Entonces, para tener ahí de reserva. Bueno, sirvo los platos y les muestro. ¿Es uno? Sí, ¿no? Bueno, ya estoy casi por terminar de preparar la mesa. Aquí tengo mi tortillero esperando para ponerle tortillas. Ahí ya quedó la ensalada. En su mayoría es lechuga, pero está bien. O tal vez no lo revolví bien. Miren, ahí está. Mis chilitos, ¿cómo no van a faltar estas cosas si saben bien buenas? Miren, llevo la mitad. ¿A que sí? Llevo la mitad. Y pues bueno, por eso no hice salsa. Porque sí pensé hacer salsa, pero con esto tengo, así es que no importa. Y aquí están mis tres jitomates que voy a rebanar. Y pues ya. Ahora estoy con mis tortillas. Estas ya están. Y voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. ¡Ah! Ahí tápale, por favor. Entonces le hacemos así, luego así y luego así. Y listo. Ya quedó la mesa servida. No puedo creer lo bien que se ve. Me esmero, me esmero en que quede bonito el platillo. ¿A que sí? Siento que nos está faltando sopa o algo así, tal vez. No lo sé. Como que es la costumbre, la costumbre. Pero posiblemente no. Miren nada más cómo quedó. Ahí está el bistecito. Saben que a nosotros nos gusta el término bien tostado. Por eso se ve así. Nopalitos. Llegando al punto carbonizado. Exacto. Y la ensalada de pepino con lechuga. Y vean nada más qué sabrosura. Jitomatito rebanado. A Meli le encanta. ¿Sí o no, Meli? Te encanta el jitomate rebanado. En general Meli es muy fan también de las verduras. Sí. El pepino, la lechuga, todo, todo, ¿verdad? Sí. Para que vean que no nomás comemos chucherías cuando hacemos el súper. A veces. Miren, aquí está mi plato también. Nopalito asado. La ensalada. Y mi bistecito término carbón. Pero así nos gusta. Es que sabe delicioso. Exacto. No sé. Ahí están las tortillitas. Yo no sé por qué les gusta que toda tenga vida. Ay, sí, se pasa. Acá están los chilitos. Y pues un limón. Entonces, coman, coman. Empiécenle, empiécenle. Prácticamente pues esto es lo que vamos a comer. Siento que otra vez parece platillo acá de restaurante. No sé, la presentación me gusta. Y aparte, ¿saben qué? Yo creo que ayudan mucho los platos. Sí. Esta vajilla de platos que ustedes han visto fue nuestro regalo de bodas. Tenemos las tazas. Oye, ¿por qué no sabemos las tazas? Las tenemos guardadas porque como tenemos ya, miren, como tenemos mucho, mucho de vidrio, ya no las sacamos. Y aparte, pues sí, no les cabe mucho. Pero tiene tazas, tiene tazones, tiene... Sí, sí, los cubiertos. No, los cubiertos fueron otro regalo. ¿Ah, sí? Esos me los dio, creo que me dio. Fue otro regalo aparte. Este, pero sí, tiene los tazones. Este es los planos. Tiene los medio... Los soperos, los de soperos. Sí, ¿no? Y los tazones. Ajá, tiene este que es el ancho y el otro. Sí, tiene como tres platos. Tiene tres platos distintos que aún no sabemos ni para qué es, pero bueno. Sirven, sirven y se ven bonitos. Ah, caray, ya desaparecieron los jitomates. Bueno, amigos, pues vamos a comer. Aprovechito, amigos. Miren nada más para que se antojen. Mi taquito. Así quedó. Bien delicioso, ¿no? Ajá. Unas tiritas de nopal asadito. Pedacitos de carne. Mis chilitos encima. Ya, ¿sabes qué pensé? Que para qué partí ese limón. Si con todo este de aquí me hace falta. O no, a menos que Meli quiera limón. Ajá. Y listo. Y si no, pues se lo exprimimos ahí. Y listo, amiguitos. Nombre. Delicia, ¿eh? Una delicia. Ya le vine a traer a las gallinas lo que salió del pepino y la lechuga. Ahí está. Aquí nada se desperdicia. Todo es para las muchachas. Miren. Y ellas felices y contentas. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video, este día acompañándonos. Estuvo diferente a lo que solemos hacer. Así es que, bueno, nos divertimos demasiado. Ya dejamos los periquitos en las jaulitas. Y miren. Esta periquita de aquí fue la que yo escogí. La verdad es que me gustó como esos colores. Ese color azulito pastel. Creo que en la cámara no se le ve muy bien. Nos pareciera que es más moradito. Pero en realidad es como azulito. Y, bueno, pues como Teresa no le da el sí a Marcelito. Le dije, bueno, le traigo otra hembrita. A ver con cuál de las dos se empareja. Cuál le gusta más. Y la que no le guste, pues ya la parto. O con la que no haga parejita. Si se dan cuenta, también es hembrita y pues ya está casi en celo. Entonces es cuestión, yo creo que ya de días que Marcelito se decida a ver cuál le gusta más. Ustedes pónganme en los comentarios qué periquita les gusta más. ¿La nueva o la Teresita? Pero bueno, aunque a mí me guste más una u otra, pues va a ser Marcelito quien decida a qué muchachona agarrar. Ay, quiero enfocar a Marcelito porque está justo aquí. Ahí está, ahí está. No, no pude. Se enfoca la de atrás. Ay, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya. Les voy a enseñar la otra periquita. Bueno, quién sabe qué sea. Este es el periquito que eligió Diego. Ven que quiso uno de regalo de cumpleaños. Pues es este. Y a él le gustó esta porque en la cabecita tiene ligero color amarillo junto con la colita. Y el resto del cuerpo es un azul tenue. Entonces, le gustó mucho porque tiene colores cremita. Y creemos que va a ser hembra. ¿Quién sabe? Ustedes si saben, déjenlo en los comentarios a ver qué es. Y bueno, lo que él pretende es hacerla dócil o hacerlo dócil. Pero pues obviamente es todo un proceso que aunque conociendo a Diego siento que sí lo va a lograr. Igual pongan qué les pareció este periquito. Nos vemos para un próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!